Se entraron la prestación de los servicios hacia los talleres en una primera etapa, pero las dinámicas actuales se exigen para la MIPIME ROUCO S.U.R.L. una transformación hacia lo que demandan los clientes. Empezaron a necesitar otros productos con la parte automotriz, la parte ofimática, y entonces empezamos a incorporar esas demás cosas en nuestro espectro. Es rentable porque estamos trabajando con chapistería y pintura, muchachos con chapistería y pintura, y tapicería, que el equipo sale en óptimas condiciones, con calidad. Y a la vez estamos ofertando productos de computación. Aunque los trabajos que realizan en su mayoría los acometen en el sector estatal debido a las ventas mayoristas que ejecutan, ya existe interés por varias personas naturales en recibir la asistencia especializada. Pueden llegar a nosotros, tanto al taller de servicios, como a la tienda, que ya hemos ido abriendo poco a poco aquí en el centro de negocio, en la provincia de Cienfuegos, que es donde está toda la parte de los productos. Y la parte de servicios es allá en el taller, que es donde se da el servicio automotor. Se encuentra situado en avenida 62, entre 23 y 25. La MIPIME de productos y servicios Roco S URL es una plataforma sinfueguera productiva y logística destinada al mercado automotriz, que entre sus aspiraciones está a contribuir al desarrollo territorial de la Perla del Sur. Mayelin del Sol, Notizur.